Por mis venas destruyendo mi interior Un viaje sin control Y el acelerador Se va hasta el fondo en busca de fragmentos de tu amor Y cuando te veo mi mente La luna se afaga entre mí Y mi corazón explota Cree que te apareces frente a mí No sé si podré encontrarte Tal vez materializarte Y este corazón idiota muere Al verte no eres para mí